En 40 días será intervenida la vía Las Mercedes-Los Bancos, tras presentar daños en su carpeta asfáltica, lo cual complica la circulación normal de los vehículos. Los estudios se están realizando junto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para poner en marcha la adecuación, informó Luis Guamán, gobernador de Santo Domingo de Los Áchilas. Existen ya los estudios como tal, estamos a vísperas de tener una reunión con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, para poder dar ya el inicio de ejecución de obra en dicha arteria vial. A su vez, Joana Núñez, prefecta de la provincia, manifestó que la maquinaria del GAT provincial será utilizada en el mantenimiento de la vía. Ese mantenimiento no va a durar mucho, porque hay que levantar toda la capa asfáltica, hay que hacer un estudio nuevo y el asfalto se tiene que cambiar en su totalidad. Eso es lo que vamos a exigir desde ahora al Ministerio de Obras Públicas que lo cumpla y junto a la ciudadanía, a los moradores del sector Las Mercedes, iremos a exigir que así se lo haga. Hasta que esto suceda, varios usuarios manifiestan vivir con miedo, no solo por los accidentes que se producen por el estado de la vía, sino también por los delincuentes, quienes aprovechan que los conductores disminuyen la velocidad por los baches que hay en la carretera y proceden a robarles. La vía está como, creo que muchos moradores lo conocen aquí, los que viven y los que circulan, pues la vía está bastante deteriorada y la verdad desde que ya más de 10 años, desde que ha sido construido prácticamente no se ha metido un buen arreglo a la vía y a veces ponen parches, pero uno como conductor se da cuenta, los huecos, todo eso. Ciudadanos como Carlos Ríos, quien vive en el recinto Libertad del Toachi, manifestó que a causa del mal estado de la vía, la línea de buses que ingresaba hasta el lugar dejó de circular por la zona. Ahora tenemos solamente el servicio del transporte Reina de las Mercedes, y como usted puede ver, ya en esta carretera no existen simplemente baches, hay verdaderos cráteres. Intentamos buscar una versión del Ministerio de Obras Públicas, pero nos manifestaron que la persona encargada del proyecto no se encontraba disponible para una entrevista. Mientras tanto, los moradores del sector con sus propios recursos están realizando el rebacheo de la vía. Los moradores piden a las autoridades acelerar los estudios para que este acceso, que une Santo Domingo de los Sáchilas y Pichincha, se ha intervenido lo antes posible, pues esta carretera sirve de descongestión vehicular cuando por diversos factores se cierra la vía Loac-Santo Domingo. Con imágenes de Carlos Morocho, informó Giancarlos Valseca.